Música Autoridades de las facultades forestales rubricaron un convenio con la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero. Este acuerdo permitirá una serie de acciones en conjunto. La primera es la articulación de un proyecto de investigación sobre la industria maderera en Santiago. Durante la firma se presentó un primer informe a la Cámara de Comercio. Allí se muestra un relevamiento de 63 mini pymes de la ciudad de Santiago del Estero, La Banda y Loreto. Asimismo, se llevó a cabo la firma de un convenio y acta acuerdo científica, técnica, la Secretaría de Agricultura Familiar, Delegación de Santiago del Estero. El propósito del mismo es formalizar el espíritu de cooperación mutua vinculada a la capacitación de recursos humanos, prácticas de alumnos, asesoramiento, servicio técnico y prácticas profesionales supervisadas. Presentaron un microscopio de última generación. Investigadores del Instituto de Bio-Nanotecnología del NOA de doble dependencia UNCE-ICONICET llevaron a cabo un seminario Demo Day de demostración del funcionamiento y presentaciones del primer microscopio de barrido electrónico instalado en la provincia. Este nuevo dispositivo, denominado FENOSPROX, es un sistema todo en uno que permite realizar tanto toma de imágenes micro y nanoscópicas como análisis por rayos por dispersados. Lo que vinimos aquí a Santiago del Estero es a dar un curso de lo que es microscopía electrónica de barrido. La idea de esto es poder brindarle al personal de la universidad, pero también a empresas de la zona, qué puede hacer esta tecnología y para qué puede servir. Entonces lo que cubrimos en este día es justamente aspectos teóricos y prácticos y lo que venimos a hacer también es una demostración de cómo se utiliza el equipo. Creo que es un equipo que rompe mucho el paradigma de cómo se ve la microscopía electrónica en lo que son los centros de investigación. Normalmente asociados a centros de microscopía, operados por realmente gente especializada, grandes equipamientos con potencial enorme, cuando quizás en muchos aspectos ese potencial extra que uno tiene no le aporta. Entonces muchas veces se confunde prestaciones, precios, con realmente la utilidad final. Este tipo de tecnología rompe mucho ese paradigma. Es donde la microscopía electrónica puede ser una técnica más en un laboratorio de investigación. En realidad hay muchas aplicaciones en donde la ocurrencia de imperfecciones se puede estar viendo por presencia de partículas extrañas. También caracterizaciones a veces de productos naturales como puede ser la miel. El origen está muy ligado a la flora y la flora del polen. Y poder visualizar qué polen está asociado a una dada miel también ayuda a caracterizar y darle un valor quizás hasta agregado a ese producto. Entonces son todos servicios que a partir de un microscopio electrónico barrido se pueden estar ofreciendo. Hay otras situaciones laterales que pueden ser más forenses, que normalmente el ámbito de una universidad no se asocia, pero que también puede este tipo de tecnología ayudar. O sea, saber si una fibra está estirada o está cortada. Si está estirada se desgarró, si está cortada es que una arma blanca la cortó. O sea, ese tipo de cosas también se solucionan en este tipo de tecnologías. En la industria de la madera, bueno, los poros, la línea de las vetas y demás se pueden inicializar. En la parte de fibras, bueno, identificar si una fibra es de algodón, de lino o de ese demás se ve simplemente por la estructura, la longitud, los nódulos que tiene la fibra. Y para uno necesita magnificación que lo logra fácilmente con este tipo de equipos. Comienza curso sobre programación básica. Se realizará en la Facultad de Cidencias Exactas durante los 5 sábados del mes de abril. Se brindará una capacitación en el uso del sistema Arduino para programación básica y aplicaciones simples. Las clases se desarrollarán en distintos módulos que culminarán en la aplicación de un robot de 3 ruedas de programación básica de motores y sensores. Los interesados pueden realizar la inscripción online en la página web de la Facultad www.fce.unce.edu.ar Las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional se encuentran reunidas en la sede de la Universidad Nacional del Noroeste, en Funín, provincia de Buenos Aires, en el marco del Plenario de Rectores. Estará presente en representación de la UNCE la rectora licenciada Natividad Nacif. Entre otros puntos, se presentarán informes y despachos de las comisiones que funcionaron durante el 2017. En el encuentro, el rector anfitrión, Guillermo Tamarit, finalizará su gestión como presidente del Consejo y habrá elección de nuevas autoridades para el Comité Ejecutivo y las comisiones. www.fce.unce.edu.ar ¡Gracias!